Reflexionos sobre la pérdida de la memoria. Esa es la idea sobre la que gira Reset, una obra de teatro que acerca al espectador las dificultades a las que se enfrenta un enfermo afectado por Alzheimer. El argumento se estructura a modo de un puzzle de intriga en el que se reconstruyen las diversas piezas que configuran la memoria de un paciente cuya enfermedad afecta a más de 35 millones de personas en todo el mundo. Roberto García dirige esta producción dramática que se estrena este miércoles en el Teatro Rialto de Valencia. Queremos hablar de la memoria como un elemento capital de nuestra existencia, en este caso la falta de memoria y por eso utilizamos la enfermedad del Alzheimer, aunque hoy en día en esta época de tanto progreso y tantas memorias USB, pues cada vez padecemos más. Pilar Almería, Jordi Ballester y Merced Tienda encarnan el papel de los facultativos que tratan de recuperar la memoria de Víctor, el enfermo a quien da vida Juli Cantó. Todo un reto para el actor por la extrema sensibilidad y profundidad del personaje.